Importante noticia para los amantes de la comida en México. A partir de septiembre, un amplio rango de alimentos, incluyendo galletas, papas fritas, pizzas y más, podrían enfrentar una prohibición si no modifican su proceso de elaboración para eliminar las grasas trans. La Cámara de Diputados aprobó por abrumadora mayoría, con 472 votos a favor y ninguno en contra o abstenciones, un decreto para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de salvar vidas, dado que más de 13.000 personas en el país se enferman anualmente del corazón debido al consumo de grasas trans y aceites. La modificación al artículo 216 bis de la ley establece que los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder más de dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos. Esta medida también modificará la regulación de estos productos por parte de las autoridades correspondientes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha felicitado a los diputados por la aprobación del decreto en febrero de este año. Sin embargo, aún no se ha determinado cómo el gobierno federal verificará el cumplimiento de esta nueva disposición por parte de las empresas. La Secretaría de Salud será la encargada de establecer las bases de regulación para las grasas trans de producción industrial, de acuerdo con lo estipulado en el decreto. La medida entrará en vigor 108 días después de su publicación, es decir, a partir de septiembre de 2023. Como resultado de este decreto, varios alimentos y bebidas que contienen grasas trans podrían quedar prohibidos en México si no modifican su proceso de elaboración. Entre ellos se encuentran pasteles, galletas dulces, manteca vegetal, palomitas para microondas, pizza congelada, papas fritas, donas, pollo frito, salsas, helados y botanas saladas y dulces. Además, bebidas sin alcohol como cafés o tés con crema añadida, leche láctea alta en grasa, bebidas y licuados con aceite de coco o de palma, jugos artificiales, refrescos y cócteles cremosos sin alcohol también podrían ser prohibidos. Es importante destacar que el consumo de grasas trans no aporta ningún beneficio al cuerpo y aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, niveles altos de colesterol, aumento de peso y mayor riesgo de diabetes, según el portal Madland Plus. Con esta medida, México busca proteger la salud de sus ciudadanos y promover una alimentación más saludable, reduciendo así los riesgos asociados al consumo de grasas trans.